¡Hola reveladores! Bienvenidos otra vez al canal. Hoy les traemos con Lorena un nuevo book haul. Este corresponde al mes de mayo y vamos a mostrarles todo lo que fuimos recibiendo por parte de editoriales y luego las adquisiciones que hicimos cada una de nosotras. Por editorial tengo en Random House, o sea, tuve como colaboración Chupa al Perro de Germán Garbendia. Este chico es un youtuber chileno y que como todos los youtubers últimamente se les ocurrió sacar un libro y yo lo leí. La verdad es que independiente de la portada y del nombre del libro, que es como... web. Me sorprendió bastante, fue mucho más de lo que en realidad esperaba. Así que los invito al blog, que voy a dejar el link abajo en la cajita de la descripción, para que lean mi reseña y comprendan que me pareció a fondo la lectura de este libro y que fue muy, muy interesante. Por mi parte, Penguin Random House me envió NERV, un juego sin reglas de Jane Ryan. El libro que así devoré fugazmente, no me devoré en nada, en avanzar todo el libro, los capítulos volaron. Tiene que ver con este juego de retos en el cual tú descargas como en la aplicación y te grabas haciendo estos retos y cada reto tiene una recompensa monetaria y la protagonista decide embarcarse en esta competencia y va a ver que los retos van subiendo de complejidad y que las consecuencias también son cada vez mayores. Ya pueden ver video reseña en el canal, vamos a dejar ahí el enlace al video para que vean toda mi hiperventilación y qué me pareció, ya que esta es una reseña a fondo en este caso, porque eran muchos los feels y no cabían en un minuto. Por Editorial ZigZag, este mes tuve como colaboración entre dos universos de Andrea Tomé. Este libro lo pedí a la editorial porque me llamó demasiado la atención cuando leí la sinopsis del libro, pero debo decir que no fue 100% lo que esperaba, sin embargo, en unos días más van a tener reseña de este libro en el canal y ahí se van a enterar todo lo que pensé acerca de él. A mí ZigZag me envió La Maldición del Ganador con esta bella portada que adoro y que le he tomado muchas fotos. Es mi actual lectura, espero que días después de este video pueda tenerles la video reseña con todo lo que me haya parecido en el libro. De momento me está gustando mucho, me tiene intrigada porque los dos protagonistas son como un poco vinculares. No son los típicos de la niña rica malcriada ni el típico tipo que no aguantas y que es esclavo, no. En este caso, él le... algo, algo trama y... Algo. Algo, algo, o sea, ella lo sabe, él lo sabe y ella, bastante inteligente, quiere sacarle partido a su vida y no hacer simplemente lo que espera la sociedad de ella. Pasando a los libros que no... Ay, ya empezaste a tirar los libros para afuera. ¿Se ven? Claro, caliente. Ella jura que la encuadra al cansa. Pasando a los libros que nos compramos nosotras mismas, este libro se llama Jardín Secreto, yo lo pedí a través de Líneo este mes. Es un drama, por así decirlo, es un cuento en realidad, pero que trata como el drama de perder a un hijo. Así que es un tema complicado para ser un cuento y estoy alerta a lo que va a salir de esta historia que la portada me llama tanto la atención. Es tan mágica. Caballitos y pajaritos y conejitos. No pareciera que fuera... Y que en realidad parece un cuento, una historia muy infantil, pero creo que tiene mucho contenido y estoy a la espera de poder leerlo. En nuestro pedido de línea yo me pedí Nocte, de Courtney Cole, que dice Sálvame y te salvaré. Lo que sé por la sinopsis es que hay una chica que es la protagonista y tiene un hermano que sufre de esquizofrenia y no recuerdo más, pero se queda muy interesante porque el tema era que el hermano son gemelos, son mellizos, entonces esa típica como idea de que hay un mellizo, un gemelo bueno y uno malo, una cosa así. Y me llamó mucho la atención, es bastante finito. La edición no tiene nada en especial, pero se ve buena. Y es parte creo que de una saga o trilogía, por ahí. Así que vamos a ver qué tal va a estar. Este mes también me compré Valeria en blanco y negro, que es el tercer libro de esta saga de estas chicas, Valeria, que es la protagonista. La autora de este libro es Elizabeth Benavent. Honestamente no sé nada en relación a estos libros, pero sí sé que tiene muy buenas reseñas, muy buenos comentarios y muy buenas puntuaciones, así que estoy muy entusiasmada a la espera de poder pedir el cuarto libro y así leerlos todos de una vez. Además que las portadas me gustan, con este formato blanco y con las letritas y los pies. Me gusta que sean blancos, son bonitos. Así que, eso. El siguiente libro que me pedí por línea es El profeta de Amanda Stevens. Este es el tercer libro en la saga de la reina del cementerio. Y yo ya tengo los primeros dos y ya los había leído hace tiempo y este lo esperaba desde el año pasado para continuar la historia. Y luego del impacto de Jonah, dije, oh, tengo que leerlo luego para poder comentar con él qué sucede con Devlin, con la protagonista Amelia y todas estas personas y lo sobrenatural que pone los pelos de punta. Un libro muy recomendado para leer en la noche. El último libro que adquirí este mes es el segundo libro de esta trilogía de Ghost Girl que es El Regreso. Tampoco sé mucho de esta trilogía, más allá de que la protagonista creo que está muerta. Así que quiero descubrir los misterios que encierra esta historia. Yo soy un dato freak. Yo soy un dato freak. La protagonista, si no me equivoco, se murió asfixiada con una gomita. Sí, sí, eso aparece en la sinopsis del primer libro. Se asfixia con una gomita de osito. No sé, es una historia complicada y divertida, no sé. Sí, de hecho es como que se asfixia porque justo le habla al chico que le gusta. Sí. Qué manera más decente de morir. No sé, es tierno, yo no se siente identificada con ella. Muy bien. Súper quemada. Creo que voy a darle una oportunidad luego a este libro. Cuando lea los tres, porque ahora ya tengo la trilogía completa, voy a hacer una mini reseña para dar mi opinión al respecto. El último libro que yo encargué por línea fue El chico de las estrellas de Cris Puello, que me encanta esta edición con la tinta azul, que me llama mucho la atención los libros que vienen con una tinta diferente. Como Prost the Universe. Y me gusta mucho el concepto de este libro, yo ya había podido gear y leer un poco de la prosa del autor y me encantó y quiero leerlo y amarlo y citarlo por la vida. Así que si ustedes ya lo han leído, déjenme en los comentarios qué les pareció y en una de esas me animo a hacer video de reseña si ustedes lo piden. Aprovechamos este video para enviarle un saludo a Pia de Libros y Otras Adicciones. Un abrazo y muchos besitos a la Pia. Sí, te la conocimos muy bien con ella en el pequeño ratito que tuvimos para conversar, pero quedamos a la espera de que vuelva, ya que según dijo le gustó mucho Concepción. Así que te esperamos. Que se repita Pia, te estamos esperando. Bueno reveladores, ese fue el book haul del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entusiasmado con los libros que nosotras pedimos. Esperamos pronto tener reseña de ellos en el canal. No olviden suscribirse, es gratis. No olviden dar me gusta, que también es gratis. Y si es la primera vez que ves nuestros videos, pasate por el canal y ve los otros a ver si hay muchas más que ya hayas leído y que quieras ver lo que pensamos de él y compártelo tus opiniones. Deja tus comentarios por todas partes. Exacto. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.